especialmente para las damas. Ah, le hemos conversado mucho con Carlos. Sí. Mi adhesión fue un acto con mujeres, una caminata entre el Planetario y el Parque Nacional. Él está obsesionado, obsesionado porque las mujeres se sientan... porque todos nos sintamos seguros, pero particularmente las mujeres. Él dice, las mujeres se pueden vestir como les dé la gana, las mujeres pueden estar tranquilas en el transporte público, el botón de pánico que quiere hacer desde el sistema masivo de transporte, el que podamos caminar, el que se ponga en la agenda pública de la ciudad las mujeres y que todos protejamos los derechos de las mujeres y la seguridad de las mujeres. Así que, pues es una realidad la inseguridad. Siete de los doce delitos están de alto impacto, están al alza. Los homicidios, las extorsiones, el secuestro, el hurto a residencias, el hurto a motocicletas, el hurto a personas. Entonces, la concentración tiene que ser con toda la ciudadanía. Sincronicémonos, tomémonos los parques con los niños, por ejemplo. Saquemos a los jíbaros de los parques para que volvamos a tener los espacios para los niños. La gente en los barrios nos dice, pues miren, no podemos ir al parque, el parque tan bonito, tan lindo que hizo Enrique Peñalosa y no podemos utilizar el parque. No, es que no es tanto eso, Lucía. Lo que pasa es que, miren, la vez pasada estuve...